hola chavales yo soy el burger xd y hoy os traigo esta pelota bueno chavales como descargar pokemon edición verde moco o en otras pendejadas pokemon edición verde culo drogas y mocos y pastillas cerebro verde bueno chavales en este vídeo chavales básicamente vamos a descargar pokemon edición verde musgo no verde moco ni verde pastilla ni verde drogas ni verde cerebro verde como se puede ver chavales este es un hack room de pokemon rojo suculento fuego en el cual prácticamente los putitos que hack roomeron este juego lo hicieron tan increíble que tenemos un nuevo cuarto donde podemos hacer cosas pretenciosas y ver porno en la tele y una cosa que no tiene sentido de este hack room chavales es que cuando iniciamos nuestro cuarto de super papis ricos no tenemos cama donde esta mi puta cama pero bueno chavales una vez que legalicemos la pokebola para poder tener las running shows el protagonista corre como medio retrasado a ver oh dios ay dios pero que pedo que asco una vez que hayamos ya visto esta pendejada básicamente vamos a bajar para poder legalizarla lo cual es prácticamente ver el hack room y presentar sus putisimas características así que vamos a bajar ok y guay guay guachú ok se fue ok no se que pupinolis y putas y guay guas ha pasado pero vamos a ignorar todo eso y vamos a bajar oh dios tenemos papelera llena de porno y le llena de porno libros de porno y lavamanos porque tenemos que lavarnos manos porque eso es sano no sé por qué chavales pero los gráficos me recuerdan a pokemon linkin cristal yo este va a pasar increíble ya espero no tenemos errores de colision joder no sé qué cuesta no sé qué cuesta ya vale hacer que el protagonista putito se pueda meter atrás de estos lugares no sé no entiendo por qué los ronja que hacen eso pero bueno chavales ahora pasemos a lo que es prácticamente el hack room pero primero quiero enseñarles algo que una señorita loca me dijo que este científico está intentando legalizarla o sea legalizar todo su cultivo de marihuana para poder venderlo no así es verdad 100 0 pero bueno chavales este juego de pokemon nos trae nuevos de los gráficos los sprites nueva historia nuevo mapeado supuestamente tiene todos los pokemones pero voy a apostar aún si de que puede que tengan la pokemon citas riquísimas de una banca que no sirve para nada aparentemente tenemos arena como background de tierra para caminar y correr nuevos villanos y un gordito que le gusta tener sexo con torte ruas así que señor no se moleste pero burguer tiene que revisar la próstata de su tortuga a ver tiene un pepinolibus no más es verdad así que yo me voy lo siento por escurcar el culo de su tortuga pero es que tiene un montón de ítems casi me recuerda rico el de pingüinos magadascar el juego está en idioma portugués nuevas estafas no literal nuevas estafas también tenemos en el mapeado matitas estúpidas que podemos pisar ah ah bueno plantas topegas división de ataques físicos especiales nuevos métodos evolutivos nuevos ítems dos continentes nuevos que explorar y sus respectivas dos provincias posibilidades de que te conviertan en el campeón pokemon y abandonas tu vida de pokemon y tu vida de rico y te conviertas en un esclavo de la liga y campeón pokemon dos torneos mundiales torres de batalla estilo pokemon es disión esmeralda una loca virgen más flores estúpidas esta tonta que no nos dejará pasar menos que creemos algo importante en la historia eventos de pokemon zaini más marihuana y droga para legalizar batallas contra gente famosa por ejemplo este viejito calvito no soy viejito ni soy calvito soy ah 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 olvídalo si soy viejito y soy calvito demasiado calvo nuestra putísima puchamona eh ah eh dije puchamona que me pasa nuestro pokemon inicial o sea el starter es aleatorio creo que depende del nombre que pongas si pones cuca te dan un pokemon macho y si pones pene te dan un pokemon hembra no se solo estoy juntando clavos sin atornillar la dificultad ha sido mejorada y elevada y tenemos más posibilidades de brillar como unas maricas otra cosa que es super pero super peculiar de este juego chavales es que tiene chistes humor y referencias dios un hack run que es de mi agrado como joder a diferencia de muchos que mis tops me andan comentando ah tomate esto en serio eh yo quiero que mi canal sea pendejo pues yo soy pendejo si la gente busca algo de de seriedad bueno pues en este canal nunca lo encontrarán pero lo que recomiendo es que simplemente la pasen bien pero chavales lo malo de estos chistes y referencias es que además de que están en portugués y no las entendras un coño salvo que aprendas portugurinsis su humor puede ofenderte es como que yo diga 9 a 11 luego youtube censura este video bueno chavales espero que este video les haya gustado si es así lo voy a regalarme tu me gusta más tu comentario bueno pues eso es gratis y para saber que estás vivo si es primera vez que veis mi contenido te invito a super y permita suscribirte hay contenido de crear que les puede gustar y no se olviden de activar la zorrada y mugrir en la camara para que youtube les avise de que burger subieron nuevas polla pero bueno chavales sin más cosas que decir chao y nos escuchamos no sé que estaré rompiendo pero ahí va